No nos lo recuerda. Ya ves que me vi. Hello there. Hello, teacher. Hello, teacher. Estaban hablando mal, ¿verdad? Miren, le digo yo a Ileana, a saber que no habrá, hoy que entré temprano, no vino el teacher. No, ya lo invoqué. Sí, estaba fallando mi internet ahorita, no sé por qué no se conectaba mi computadora, pero ya estamos aquí. Así que. So, thank you guys for being here. So, we are on, what, week, I mean, class number 13, which is amazing. We are kind of close from finishing this module, and you guys have come so far, you have done a pretty good job. And tonight we're going to be sharing many, and I mean it when I say many, 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 many conversations, because we have two pending, and I'm bringing a new one for you guys tonight. So, we're going to have to solve that out this evening. But before we get there, you know, as always, we can share some information beforehand. I remember last night, oh, no, she's not here yet. But I remember last night, Jacqueline had something she wanted to share with us. Así que tomando eso como premisa, me gustaría saber, ¿verdad? De parte de todos, alguna, algún detalle, sí, alguna cosita que a ustedes se les haga interesante en inglés y que les gustaría compartir. O sea, eso lo vamos a hacer en un momento, no ahorita específicamente. Pero sí me gustaría que trabajáramos un poco en eso. O sea, cuando hablo de detalle, no significa, ¿verdad? Que sea, qué sé yo, algún fun fact o algo así, sino que podría ser, ¿verdad? Alguna palabra o alguna frase que en algún momento ustedes aprendieron, no sé, por alguna casualidad de la vida, podríamos decir. O sea, saben que siempre pasa eso, ¿verdad? O que de la nada o en un lugar que uno no espera puede encontrar alguna sorpresa. Entonces, eso sería lo que, lo que quisiera que pudiéramos compartir esta noche. Pero obviamente, ¿verdad? Vamos a tener primero a Jacqueline, quien era quien, como que más o menos tuvo la idea o fue de ella quien, quien nació, ¿verdad? Esta, esta idea. También, I hope you guys remember your letters and your numbers pretty well because tonight we're going to be working with spelling and also spelling numbers. If you have never done that, hopefully you're not going to get confused tonight. But spelling, I think, is very, very useful when we are trying to provide some specific information that can be complicated for the listener. Sí, o sea, cuando estamos, ¿verdad? Teniendo una conversación, el teletreo, el spelling, puede ser una herramienta muy, muy útil para poder aclarar, ¿verdad? Información. O sea, en muchas ocasiones nos encontramos con cosas que son complicadas, más que todo cuando tenemos quizá pronunciaciones diferentes o alguna palabra que sea complicada o el nombre, eso sería como el uso más común. Entonces, esta noche haremos una pequeña práctica de spelling también que pues viene en una de las de las conversaciones que les mencioné hace un momento. Pero, antes de llegar a la hora, me gustaría saber ¿cómo están ustedes hoy? ¿cómo están hoy? Patricia, vamos a empezar con ustedes hoy. ¿No emergencias por hoy? ¿no? Yes, in the morning, in the clinic, I, I work a lot. You worked a lot? Yeah, yeah. In the afternoon, it was very quiet, slowly, and tranquilo, ¿cómo se dice? Easy, también, así como usted dijo quiet, esa es una palabra muy, muy interesante, de hecho, para ese, para ese contexto, sí, o sea, porque a veces escuchamos quiet y podemos pensar, verdad, que directamente significa callado, pero también quiet, ajá, también quiet se puede utilizar cuando hablamos de cosas, o sea, como cuando una situación está calmada, o sea, como, qué sé yo, un concierto, algo similar, verdad, algo donde se esperaba una gran afluencia de personas, o que fuese ruidoso, o estuviese lleno, también se puede utilizar el quiet, aunque no sea específicamente por el silencio. Ok, anything else that happened tonight, I mean, this afternoon? Ah, ok, and now, bueno, in the night, in the evening, my brother-in-law is dealing with us in our house, and I am enjoying, I was enjoying a a a a a a lot with him, and in part of the time we were speaking English. Oh, very interesting. Uh-huh. Is how did he learn English? Did he study English, or did he learn it because he lived abroad? Speaking no, he lives in United States. Oh, ok. He speaks English very well. Ok. Ajá. So you're practicing. I am practicing. Ok, muy bien. Entonces, ahí, vaya, utilizamos la palabra he's living, dijo, ¿verdad? He's living with us. Ajá. Ajá. Pero está de visita en este momento, o es como un, o es como una estadía larga, o sea, como que tiene mucho tiempo para estar con ustedes. Una visita. tomorrow, he goes back. Go back. Ok, entonces. Ah, ah, ok. Allá, there, he, he has, a, a wife. Ah, ok. But he, but his wife, his wife is in United States. Ok. He, he, he's here, alone. Ok. So he, he's here alone, and then, ok, good. Um, just wanted to go to the part where you said, uh, living, sí, o sea, es, es importante, quizá porque, ajá, tenemos verdad la idea también que se puede utilizar, pero cuando alguien está solo como por un rato, solo se está como quedando con nosotros, podemos usar la misma, la misma palabra que se usa cuando vamos a los hoteles o a un hostal, sí, staying, podría ser. ajá, he's staying with us, pero, o sea, igual, verdad, living se puede entender, o sea, está viviendo con nosotros este par de días, pero también, o sea, podemos utilizar staying, he's staying with us, o sea, como que se está quedando con nosotros. Ok, thank you. Ok, but great, sí, ven como de vez en cuando podemos tener chance de practicar con personas que no esperábamos, o sea, el caso de Patricia, verdad, pudo practicar con su, con su cuñado, así que, súper bien. Um, ok, what about Ileana, how is your day, or how did your day go today? Um, this day was quiet, I work in the morning and the afternoon, and I finish the platform. Oh, cool. I hope you did great and you got more than 90%, hopefully, you know, that's a good sign. Or how much did you get? 100. 100%? Amazing. Sí, sí, ven, ¿qué sirve la copia? ¿Qué pasa, Laura? Y Laura, yo no. Yo no paso copia, tichera, a mí me pasan la copia. Comparto información. Compartimos estrategias para resolver. Estrategias de aprendizaje, yeah, that's the one, that's the one. Ok. Comparamos respuestas. También, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Ok, Rosa María, how is your day going so far? Ok. This morning, I went to church because I had a compromiso. ¿Cómo sería? Sería an errand to run. O sea, podría ser, o si no, o sea, podría ser un appointment, dependiendo como de lo que se trate. Sí. Ok. Later, I, I launch, in the afternoon, I work, in the, in the negocio familiar. Ok. Familiar business. Later, in the night, I working, in the platform. Ok. And, right now, in the class. Amazing, amazing. Great detailing from the beginning of the day till the end of the day. Muy bien, me gusta eso también cuando, a pesar de verdad que hay palabras que no conocemos, continuamos después recogiendo un poquito el inglés. Eso es algo muy bueno, Rosa María. Sí, a pesar que no conozcamos, verdad, alguna palabrita, lo importante es seguir adelante. Yeah, just keep on pushing forward. Sí. Y algo que me estaba dando cuenta es que cada vez que me pregunto qué es lo que he hecho tal día, siempre le menciono la iglesia y es porque casualmente voy a la iglesia. Ah, ok. I know. Pero es bueno, sí, no hay problema con eso, nunca va a haber problema con eso. Ok. Jacqueline, estábamos esperando que entraras Jacqueline. Tenemos algo que hablar hoy, hoy contigo. no te ganas la lotería, lastimosamente. Teacher, before the start, I'm sorry for the noise. My CD now is celebrating. It's ok. Yeah. Ahorita no se escucha, pero ya. Carnaval. Es una fiesta ahora. Oh. De acá. That's ok. No problem. I continue. In the morning, teacher, I went to market because my little business is selling food and I went by the lo que iba a ocupar. Ok. What I needed. What I needed for the lunch. I prepared lunch the lunes to the martes to viernes. How do I say that? From Tuesday to Friday. And the afternoon I wash dishes. I clean the area that I had occupied. I rest what I have left. I descanso. and I do the account is a cuentas. Ok. Great. Espero que hayas traído también la frase que mencionaste esta noche porque por fin vamos a estar hablando de eso hoy. Sí. Los demás van a tener que pensar ahorita ya aquí en vivo y en directo, ¿verdad? En alguna frase o algo que se les haga interesante. Ok. Bueno, entonces eso sería por ahorita. Sorry for the rest. I'm not gonna be asking you guys right now how you are doing but I also want to know si a los que no les he preguntado cómo están les voy a preguntar algo diferente. We're going to start with Laura and I think I think I know the answer but let's hear let's hear from you. What is your favorite holiday? My favorite holiday. I know Christmas. Christmas? Yeah. Christmas is my favorite holiday. I was like 95% sure. But this is new for me because Really? Yes. Last year no no last year last last year the year before two or three years ago uh-huh okay I I I told you I was a Grinch Oh really? Oh no that's a proper way to say it de hecho es una forma cultural de decirlo en la actualidad es como parte del pop culture así que I was a Grinch anti-Christmas anti-Christmas no mejor Grinch porque peligro con el anti-Christ ahí mejor Grinch si no de verdad yeah okay so you used to you used to be very Grinchy before yes oh yes yes teacher but but for my baby all things uh-huh change change in this in this yes in this way because couple of years yes in fact for our family right now it's really important uh the Christmas tree the gift mm-hmm so it's just important different that's good si es bueno siempre ir cambiando para nosotros antes era al revés antes nosotros celebrábamos Navidad o sea así verdad como creo que es ahora con ustedes con súper um ímpetu y desde que mi mami no está fue como que cambió o sea como que like eh we don't really do Christmas as we used to but yeah that happens we um evolve sometimes so good um what about Fátima Abigail what is your favorite holiday Christmas too Christmas and why is that why do you like Christmas se puede comer más a mí me gusta hacer mucho ejercicio y ejercicio y dieta entonces se me como que ajá ok 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 entendido entonces es el es el 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 cheat month si saben que no sé si ustedes alguna vez han hecho dieta pero cuando se hace dieta verdad muchos tienen a veces un cheat day si no se vayan a equivocar es así como se los acabo de mandar ahorita en el en el en el en el chat si un cheat day es como el día en el cual ustedes se permiten verdad comer hamburguesas pizzas o sea todo lo que no pueden comer bajo la dieta lo pueden comer en su cheat day si y entonces ajá navidad o christmas todos los holidays al final del año sería el el cheat month para Abigail very good what about Diana Diana what is your favorite holiday my favorite holiday is christmas christmas too yes but i have some i don't know how to say this tenía como algo parecido a lo que pasaba Laura parecido ok so because we used to celebrate it before and we were very happy about it but we had a very small house oh ok so no meetings no no other persons just the nuclear family and now we moved last year and we joined to to my mother's family and the party and the celebration was more big was bigger bigger and now we decorate for christmas and we didn't use to decorate it and now we have a treat i just wanted to share it because i'm very happy that's amazing you know it's good like in many occasions we feel down by i mean by the everyday routine and like we don't like doing the same thing over and over but for christmas like when we decorate our houses when we get home and like plug the lights on it's like a different environment i feel like that like i do always decorate siempre nos ponemos creativos igual con mi hermana para decorar aunque fuera la parte externa en la casa verdad y aquí alrededor de hecho somos los únicos que decoramos bueno en mi cuadra sí porque alrededor hay personas que decoran de manera excesiva la señora las pupusas hasta en la plancha pone pone luces y no es broma al rato les mando una foto sí hasta en la plancha tiene luces ella entonces yo en mi oficina my offices it's no pero eso es algo bueno o sea porque le da un ambiente diferente a los días y salimos un poco de la rutina regular verdad del año so yeah i think it's really really good to do that and christmas always gives you that opportunity to like express yourself in a way um so let's hear from jimmy what is your favorite holiday jimmy good evening everybody hi good evening excuse me my camera my camera off i am hyping now it's okay my favorite holiday is christmas as well and uh do you like christmas why do you like christmas more than others because of the food because of the lighting or what is your reason is the present the presents okay yeah the presents are also a really good option why liking christmas is good however um depending on what side you're on because you're like that's not fair right but if you are on this on the side that gets the good gift and also gifts good gifts i think it's even better so yeah the presents is a really good option to like christmas um and the last person to share with us tonight her favorite um holiday will be liliana liliana tell us what is your favorite holiday holiday good good evening fin de año de todo el año de todo el año oh okay sorry my favorite is mother day mother's day yeah and we celebrate with my mother and me oh good oh yeah because you're a mom that you get to celebrate as well yeah pretty good so yeah mother's day is also very important i think mother's day is the second most celebrated holiday in the whole world así que detrás de navidad casi siempre está verdad el día de la madre okay bueno um super bien si me alegra saber un poco más acerca de sus detalles ahora vamos a pasar a la cuestión verdad de las um i don't know conversations we have these three conversations here ya se le había mencionado eso esta noche vamos a estar desarrollando verdad las conversaciones tenemos tres que desarrollar así que en corto vamos a iniciar con eso pero antes de ello um quería hacer un pequeño repaso verdad con las preguntas si teníamos anoche los ejemplos acá de sus oraciones con continuous con continuous perdón y con going to si eran las las formas verdad que hemos estado aprendiendo para hablar acerca de nuestros planes o para expresar cosas en el futuro pero también cómo se puede hacer cuando queremos saber si alguien tiene planes o si alguien por ejemplo está disponible para acompañarnos en algún plan que nosotros tengamos esas son cosas un tanto interesantes aunque antes de llegar a eso de hecho les voy a colocar aquí un plan mío si um it is this friday let me see ok there we have it this friday I'm going to shave ¿qué significa eso? ok saben ¿saben qué significa eso? que se va a afeitar ya van a ser la primera y única quizá clase que me va a ver así porque nunca me he afeitado desde que trabajo con corporativo o sea no me refiero que hablando así siempre verdad pero nunca me he afeitado así que no se vayan a asustar el lunes y vayan a decir uy ¿quién es ese hipote que está dando la clase hoy? ok porque me veo diferente pero yeah I will porque it has been so long normalmente what I do is I shave but I still leave some of my beard on but this time it's going all the way down to the skin so yeah for me it's something big because it's been since April that I hadn't really shaved completely shaved so yeah I'm planning on doing that on Friday ok I'm going to examples of questions here we have the structure that we can follow si depende de lo que queremos preguntar el going to puede ser acompañado al principio de una wh word cuando queremos saber acerca de un dato then we have to use always the proper way of be o sea la forma apropiada para el sujeto del verbo be then we have to add the subject si el sujeto then it is mandatory to use going to of course and then the infinity bird recordamos que cuando hablamos de los infinity birds a lo que se refiere básicamente es el verbo en su forma base en su forma regular y el complemento en su no es mandatorio sabemos que el complemento es otra cuestión que llega a ser una digamos necesidad solamente cuando queremos dar más explicación acerca de lo que queremos saber aquí tenemos algunas en la slide anterior por ejemplo are they going to go bowling aquí solamente inicia en este caso específico con el be are they going to go bowling o si no también podría ser con la word al principio what are you going to cook for christmas si últimamente estamos hablando bastante de navidad no sé por qué and then we have in the present continuous que también vamos a hacer algunos ejemplos ahorita hacemos el repaso aquí rapidito what are you singing on tomorrow's mass si ese era el ejemplo que construí anoche pues que se refería verdad a que vas a cantar en la misa de mañana and then are you buying anything for christmas también aquí ya se coloca solamente el el b y no hay necesidad verdad de utilizar la wh word así que tomando estos como ejemplos cuáles podrían ser algunas preguntas que ustedes puedan hacer utilizando verdad la misma cuestión de el going to y el continues para escribir algunas preguntas una cosa importante es que siempre se utiliza b ya que cuando hablamos con con el going to o con el continues para futuro estamos tratando de saber acerca de planes por lo tanto siempre estamos intentando conocer acerca de lo que alguien o alguna o algunas personas perdón van a hacer entonces por eso siempre es como parte de la fórmula el utilizar b o sea porque sabemos que el b es el que siempre nos ayuda a identificar como de qué clase de sujetos está hablando en el momento específico ok iliana perdón le detuve un poquito la inercia que tenía ok what is Laura going to do tomorrow i don't know what is Laura going to do tomorrow tomorrow so Laura what are you going to do tomorrow i'm drinking coffee with some cookies oh it's oh sweet sweet bread sweet bread yeah sweet bread yes that's your plan for tomorrow morning and in the evening too yes yes two cups of coffee per day per day ok good con galleta chiqui con galleta chiqui ay si se rica si yeah ok let's hear from jimmy oh no jimmy está manejando dejémoslo un poquito a jimmy ahorita a ver rosa maria do you have an example of a question we're going to ok what is what is fatima going to dance to the birthday going to dance on her birthday yes se va a bailar fatima en su cumpleaños niña pomponte ok so what is fatima going to dance on her birthday good um i will say my guess is that fatima is going to dance one of those tiktok trends on her birthday ok ahora una difícil ya tiene micrófono encendido así que no se me vaya a ir patricia una con where sí yo sé que tal vez ya tenía alguna suya pero una con where where is my son going to play the piano where is my son going to play the piano exactly dónde va a tocar el piano mi hijo esto ya me imagino a patricia llegando a un evento específico y no hay espacio para el piano mi hijo así que perdón pero casi siempre me imagino las escenarios para utilizar este tipo de cosas so yeah where is my son going to play the piano diana do you have an example with going to for a question yes when are you going to shave your beard are you going to oh good one when are you going to shave shave your beard there we have it when are you going to shave your beard well that question I have never been asked nunca se me han preguntado así como de manera tóxica cuando me voy a rasurar así que ya o sea siempre prefieren que ande así porque si no me veo muy chiquito dicen no sé ok what about continuous now we're going to move on to continuous si este va a ser un poquito distinto verdad aquí me gusta que casi todas las que hicimos fue utilizando wh aunque también voy a agregar quizá alguna con el 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 nada más por ejemplo es Jacqueline going to cook tomorrow is Jacqueline going to cook tomorrow que hay que hay menú para mañana Jacqueline I think soap soup yeah cuidado con eso porque si decimos soap así como lo acabamos de decir sí exacto exacto sería soup sí soup ok so here we have the continues Jacqueline taking you because you had your mic on what would be a good example of a question using a continuous structure what what am 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 what am I cooking tomorrow cooking tomorrow no contra el sistema y como le dio vuelta no pensé no le di vuelta no hombre solo le dio vuelta el orden de los factores no estero eso dicen ok what am I cooking tomorrow super eso ya me imagino verdad aquellos que cocinan o cocinamos la noche previa que se yo algún día importante just thinking what am cooking tomorrow que voy a cocinar mañana ahora que haré ok Patricia no wait Patricia ya nos dio una con el going to ahora vamos a tomar una de Fátima Fátima do you have an example of a question with continuous continuous structure are she going to be in long what was that are she going to be sitting long uy que rápido lo dijo no entendí creo que era is she going o no pero sería con continuous sí Fátima sería con continuous así que otra vez y si era visit entonces sería visiting sí is she visiting uy perdón is she visiting pero la última parte la que no no alcancé a captar a los suegros oh ok is she visiting vamos a ponerlo así her in laws no sé si ustedes ya ya lo han lo han usado de esta forma sí in laws se refiere verdad a pues la familia pues de esposo esposa sí o sea ajá so is she visiting her in laws sí va a visitar a sus familiares políticos básicamente sería la forma de interpretar esto verdad pero también se puede entender como suegros y suegras porque serían como lo más cercano o sea o lo que más comúnmente se podría llegar a visitar en la familia verdad política ok so good is she is she visiting her yes tell me it's about this question is he visiting her her in laws pero si no lleva el time expression no no presente that's right that's right right that's right yeah tendríamos sería como ahorita que lo está haciendo ella está visitando ahorita ajá como si yo estoy en la casa de ella verdad y preguntando dónde está ella ahorita ajá good 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 is she visiting her laws for christmas lo vamos a poner entonces ya que todo ahorita es navidad ahí está is she visiting her laws for christmas va a visitar a sus suegros en navidad thank you laura thank you for paying attention to those details good job ok what about iliana iliana lo he preguntado ahorita con continues so oh yes i did ah pues entonces vamos con liliana ahí está la parte ok is he shopping shopping black friday is he shopping this black friday black friday ok friday is he shopping this black friday si muy bien es una buena buena oración is he shopping this black friday ya que el black friday aún no ha sucedido será este viernes por eso mismo verdad se entiende como la expresión de futuro el black friday si is he shopping this black friday va a comprar este este viernes negro muy bien ok no patricia says no no she's not gonna buy anything this black friday um rosa maria your question or yeah your question will be the last question of the night what will be a good question using the continuous structure for the future where are going to the park ok wait 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 so where are vamos a ponerla de esta forma where are they going to the park esto creo que sería complicada oh bueno vamos a cambiarla aquí un poquito si preguntamos where y luego colocamos el lugar sería como contraproducente si o sea porque diferente si por ejemplo hoy también aquí tenemos going to no vamos a hacerla de nuevo si vamos a hacerla otra vez where are they porque aquí tenemos el going to y el going to no lo necesitaríamos ahí where are they sitting in the park for the meeting si aquí haciéndola casi de nuevo for the meeting on saturday si donde se van a sentar ellos en el parque para la reunión del sábado o sea como en qué lado del parque van a estar sentados where are they sitting in the park for the meeting on saturday sé que es una larga pero pues puede suceder o sea hemos planeado una reunión en el parque para que sea un lugar céntrico para todos pero quiero saber dónde se van a sentar ¿verdad? so where are they sitting in the park for the meeting on saturday good muy bien entonces estas serían verdad algunas de las formas en las cuales podemos utilizar el tanto presente continuo como el going to mayormente el going to ya viene incluido ¿verdad? desde que ustedes utilizan going to ya se sobreentiende que será una una actividad que va a tomar lugar más adelante en cambio con el continuous tener siempre en cuenta la atención al detalle ¿verdad? como lo tuvo Laura hace un momento que debe haber una expresión que se refiera al futuro para poder expresar o para que esta oración cuente como una oración futura ok bueno ahora sí vamos a la conversación de esta noche esta noche no le coloque el título aquí porque es bastante larga al menos en espacio y necesito ¿verdad? que logremos cubrir estas conversaciones en este caso vamos a tener un secretario y Mr. Kale esas son las dos personas que van a en esta conversación y va como Good morning Parker Industries Hello May I speak to Miss Graham please I'm sorry She's not in Can I take a message Yes please This is Mr. Kale Is it G A L E No It's K A L E All right Please tell her our meeting is on Friday at 2 30 Friday and could you ask her to call me this afternoon my number is 646 555 4031 646 555 4031 Yes Mr. Kale I'll give Miss Graham this message Thank you Goodbye Goodbye Muy bien esa sería verdad la conversación esta quizás sea un poquito más compleja por lo que les decía que tiene el deletreo en el medio y todo eso y que creo que no vamos a alcanzar a hacer la actividad que yo quería que ustedes deletrean sus nombres pero creo que eso ya lo hicieron también anteriormente en cursos anteriores así que no habría problema quizás en no realizar esa actividad pero esta sería ok ahora necesito a dos personas que me ayuden con ok diana diana and jacqueline i'm gonna be the secretary ok ok good morning parker industries hello may i speak to ms graham please i'm sorry she's not in can i take a mention yes please this is mr kale is it g a l e no it's k a l e all right please tell her our meeting is on friday at 2 30 friday friday i friday at 2 30 and could you ask her to call me this afternoon my number is 646 555 4031 646 555 4031 yes mr k oh i i'll give ms graham the message thank you goodbye goodbye jaclyn anciende las suyas just try it jackie try it good work okay i have a question pero yo 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 bien callada yo continuo y yo indigna esperando a que siguiera la compañera ajá la hora i have a question teacher maybe you missed some question market in third line no can i take a message it's not a question oh yeah yeah it is a question yes yes can i take a message yeah can i take a message ah ok no me sonaba la intonation yeah can i take a message muy bien ok jacqueline solo querían me enseñar una cosita si y jacqueline ya preocupa no jacqueline si no lo voy a dejar juntos este es cierto que yo dije 4031 si pero pero como diana dijo 4031 a veces cuando hacemos eso o sea como secretarios verdad es como lo que estamos haciendo es un estilo de mirroring o sea como copiando lo que acaba de decir la otra persona sería mejor si decimos ahí por ejemplo 4031 si porque o sea es como repetir verdad lo que la persona dijo si no del otro lado puede sonar como no estoy diciendo que esa es la intención obviamente no no es así pero o sea sabemos que a veces cuando somos estamos trabajando hay personas que ajá verdad creen que el mundo entero está en su contra entonces alguien podría sentir como un poco rudo que no se repita lo que dijo y que esté diciendo de forma diferente o sea como me quiere decir entonces que me equivoqué o sea ajá no sé si alguna vez ustedes se han enfrentado con ese tipo de clientes pero suele pasar se los digo porque yo trabajé en un call center por un tiempo y o sea la gente se pone loquísima a veces con cositas así mínimas Rosa María y cómo saberlo diferenciar que cuando se refiere a señor y señorito vaya es que los dos usos que hay serían meses sí es este meses así como está aquí que este es señora no señor porque para señor siempre va a ser mister y para los hombres siempre se va a ser a mister pero para las damas puede ser meses sí que sería este para una persona una mujer casada y está el mes sí que es solamente la m y la s que ese es para señorita sí miss Graham y el mrs Graham que sería con la r en medio sí ahí con la r en medio significa ya que la persona está casada el por qué es una cosa bien o sea desde mi punto de vista a mí no me gusta eso o sea cada quien tiene su su apreciación pero aquí básicamente a lo que se refiere es que es del mister o sea no tiene la apóstrofe porque no tiene la apóstrofe pero básicamente a eso es a lo que se refiere ajá así como en español tenemos el de ¿verdad? o sea eso que yo siempre he querido que no es no debería pero igual ya está o sea ajá la gente lo hace pero igual o sea es algo que cada quien tiene la verdad su apreciación ante ese tipo de situaciones ok pero entonces vamos a ayudarle para que no bueno vamos entonces ahora sí con las conversaciones serían esta la de las measurements que tenemos pendiente desde hace como tres días ya sería esta otra la de making plans sí que es otra que teníamos pendiente y luego I forgot the title for this one I have it here give me one second porque lo tengo aquí en el teléfono pero se me olvidó cómo se llamaba oh yeah can I take a message era el título de la otra la que acabamos de revisar bueno antes de ir entonces a los a los breakout rooms no sé ustedes verdad tienen ya como la cuestión que hacen las capturas de pantalla así que si gustan hacerlo en este momento but if you do have it already good si no pues igual verdad lo pueden hacer ahorita there we have it there's the other one and then here we have the last one for the night bueno vamos a enfocarnos mayormente en las primeras dos si esta si no alcanzamos a repasarla no hay problema porque ya solo tenemos alrededor de 15 minutos entonces si no alcanzamos a repasar esta no habría problema podemos repasar solamente las primeras dos no sé alguna pregunta antes que vayamos a los breakout rooms algún detalle que quisiéramos aclarar yo te sé can you show the second conversation sure no biggie yes here you go ok thank you no problem at all thank you ok so now we're going to go to the breakout rooms and have these conversations I'll be checking on you guys in a second you can join now I'm going to Australia la mando al grupo la voy a compartir al grupo si si está bueno ok mándemela para el grupo mientras voy a compartir vamos a leer primero el primero quizás sería la de 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 bueno yo la yo la capturé y aquí la puedo leer podemos empezarte si quieren yo la tengo en el teléfono aquí se las comparto también ahí está ah excelente ok empezamos ok vaya yo soy Lynn y quien es Miguel yo voy a ser Miguel quien es Miguel ok mi Patricia say Miguel what are you doing tonight do you want to go bowling I'd love to but I can't I'm going to a soccer match with my brother oh well maybe some other time are you doing anything tomorrow we could go then tomorrow sounds fine I'm going to work until five so let's go around six ok after work maybe we can get some dinner sounds great see you tomorrow see you tomorrow thank you Patricia ok next couple Fatima are you lean yes ok say Miguel what are you doing tonight do you want to go bowling I would love to but I can't I'm going to a soccer match with my brother oh well maybe some other time say Miguel what are you doing tonight do you want to go bowling I love to but I can't I'm going to a soccer match with my brother oh well maybe some other time are you doing anything tomorrow we could go then tomorrow so fine I'm going to work until five so let's go around six okay after work maybe maybe we can get some dinner sounds great okay yo le ayudo ok si quiere vuelvo a ser lind solo una un detallito que estas como me veo en esa foto que tienen ahí de la captura que no tengan valor que hago aquí me gustó solo que ajá este me estaba pidiendo en eso no les preste tanta atención porque estaba ahí viéndome como veo todo triste no no it's okay okay go ahead guys sorry okay Rosa María I'm start say Miguel what are you doing tonight do you want to go bowling I love to but I can't my gun to soccer much with my brother oh well maybe some other time are you doing anything tomorrow we call it good time tomorrow sounds fine I'm going to work until five so let's go around six okay after work maybe we can get us some dinner sounds great okay bye very good let's continue so I think that does it sí muy buen trabajo con esta así que ahora creo que podían hacer la anterior que era un poquito más larga así que esto súper bien les salió muy bien o sea los escuché todos así que ajá súper buen trabajo tengo tengo ¿alguien tiene la pantalla segunda? yo la tengo ok ok is it G-E-L-E-G-A-L-E no it's G-A-L-G-A-L-E All right. Please tell her our message is on Friday at 2.30. Friday at 2.30? And cool. You ask her to call me this afternoon. My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale. I'll give Ms. Rahan the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Buena secretaria. Really good job. Muy buen trabajo ambas. Muy bien hecho. Sin, ¿qué? Trampicones. Así que, muy bien. Thank you. Okay. Ahorita ponemos la otra conversation. Qué rápido van terminando con todas. Mucha. Aquí. Bien salvadoreña las frases. Tronando y yo viendo. Okay. Okay. Wait a minute. Wait. Now I share my screen. Wait. It's a cool. It's cool. ¿Todo bien así, chico? ¿Lo ven? Yes. Yeah. Okay. Let's start. Okay. I'm going to Australia next year. And you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So, what's, what is like there? What is like there? Oh, it's beautiful. It has a lot of barns and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland. And Auckland, it's about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I shall visit you next year, too. Okay. Thank you. See you next year. Woohoo. Next year. A trompicones, como dice el teacher. No, hombre. Ahí va muy bien. Como si venían a caballo. Como iban de rápido. Really good job. Sí. Muy bien hecho. Okay. Next time. A trompicones, a trompicones. Fatima, are you Scott? Sí. Okay. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So, what is it like there? Oh, it's beautiful. It has a lot of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland. And Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. From Sydney. Well, maybe I'll show you to visit your next year too. Okay. Muy bien, muy buen trabajo. Very good job. Okay. Creo que ya hemos culminado, ¿verdad? Las, todas las conversaciones. Así que si gustan, podríamos ya regresar y hacer el cierre, ¿verdad? De lo que hemos trabajado hoy. Very good. Okay, okay, okay. Por primera vez nos dejaron a las tres juntas en el grupo, ¿verdad? Ajá. Sí. Cierto. Tantos break the room. This is the first. Yes. El tercer curso que estamos juntas. Ah, ¿en serio? Pero desde, o sea, ¿ese es el tercero seguido o el tercero en coincidencia? El tercero seguido. Seguido, de lleguito. Ajá. Y yo hice, empecé el curso desde cero, desde el, eh. El principiante uno. Ajá. Por eso es que tengo un año de estar así, porque hubo un tiempo en pandemia que suspendieron los cursos. Oh. Y perdí bastante. Pero me ayudaba de YouTube, de Facebook. Y como también, este, las grabaciones de las clases siempre quedan ahí o algunas personas me preguntan, ¿verdad? Porque, o sea, en el gimnasio casi siempre a mí me molestan porque me vengo temprano, dicen. Ah, porque antes yo me quedaba hasta las ocho. Antes de trabajar con, con, con corporativo me quedaba hasta tarde. Ah, pues ahora siempre me molestan y me dicen que sí, ¿por qué me vengo tan temprano? Bueno, entonces, y es porque, pues sí, ¿verdad? Por las clases. Entonces, a algunos les he recomendado. O sea, si tienen ellos el interés, podrían buscar la información de corporativo. Porque, o sea, siento yo que es una buena oportunidad para, o sea, para todos los que quieran aprender. Y saben que estaba viendo una cosa. Que de hecho, este es el primer grupo también. En el cual puedo estar presente siempre en los breakout rooms. Porque recuerdo el primer grupo que tuve era bien numeroso. Eran cerca de treinta y algo. O sea, pero era un, un principiante uno. Así que eran un montón de personas. Y a veces no alcanzaba. Hubo dos personas que al final me reclamaron que nunca estuve en los breakout rooms. Donde ellos estaban porque, o sea, no llegaba. Y como siempre salen así random, ¿verdad? Entonces, ellos siempre estaban en los rooms a los cuales no iba. Y era como que, upsie. Sí, pero en este es fácil. O sea, por eso mismo. Porque puedo tener como cobertura más personalizada. Exacto. Ajá. Pero, bueno. A ver, mañana vamos a estar trabajando casi que lo último, sí, de la plataforma. Y cuando llegamos a ese punto, siempre nos han aconsejado que tenemos opciones variadas, ¿verdad? Se puede tanto hacer un repaso de los temas que se han cubierto durante el curso. O también se puede compartir un tema libre. O sea, eso claramente queda a manos de ustedes. O sea, yo siempre trato de dejarlo así. Porque, pues, casi siempre me sobra una clase. Entonces, no sé. Vayan pensando para mañana. O sea, al terminar la clase, ¿verdad? Vamos a tener un momento para compartir. ¿Cuál podría ser un tema que a ustedes les gustaría o repasar? O un tema que ustedes quieran conocer. O sea, digamos algo que haya mencionado en algún momento específico. O que ustedes hayan escuchado por ahí. Entonces, yo lo puedo preparar, ¿verdad? Para las dos clases quizá de la próxima semana. No estoy dando por hecho que vaya a ser así. Tal vez solamente sea una clase. Que tengamos que trabajar de esa forma. Pero es posible. Y las clases. O sea, por aquí me estaban preguntando. Las clases terminan el próximo martes. ¿Sí? Nosotros tenemos la clase de mañana. Y luego lunes y martes. Después ya. O sea, ustedes en verdad habrían culminado ya con su preintermedio 3. Que es un muy buen nivel. ¿Sí? O sea, y déjenme decirles que, o sea. Todos acá a veces siento que hablo muy poquito inglés. O sea, en cuestión, ¿verdad? De lo de la clase. Porque a veces cuando comparto cosas así en español. Le digo, no. Mejor lo debería hacer en inglés. Porque lo hacen muy bien. O sea, todos están haciendo un muy, muy buen trabajo. ¿Sí? Y o sea, nunca se desanimen. Porque se equivoquen en alguna palabra. Porque alguna cosita a ustedes les cueste pronunciarla. Porque habemos personas que pasamos años y años y años estudiando esto. O sea, que por ejemplo. A mí me gusta desde que yo estaba como en sexto grado. Siempre me ha gustado el inglés. Hubo un tiempo en la escuela. En la escuela en la cual yo fui horrible como estudiante. O sea, me iba muy mal. Pero la única materia que yo iba bien era inglés. Sí. En todas las demás llevaba cinco. Que ajá. Así, ¿verdad? A saltitos nomás. Pero en inglés yo iba con ocho, cinco, nueve. O sea, ajá. Me pedían copia. A trompiñones. Sí. A trompicones. Ahí todo como que no puedo, sí puedo. Entonces, pero en inglés siempre. Ajá, me gustó. Pero aún así yo me equivoco. De vez en cuando. Entonces, o sea, imagínense. Si ustedes, por ejemplo, hace poco tomaron la decisión, ¿verdad? Que les gusta y que quieren aprenderlo. Pues déjenme decirles que han hecho un muy, 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 muy gran avance. Sí. O sea, y lo están haciendo muy bien. Así que felicidades. Sí. Hoy se pueden acostar fresquitos pensando en que, o sea, ¡Ey! Ya casi soy bilingüe. Sí. O sea, lo están haciendo súper bien. Ok, bueno, thank you guys very much for another night sharing here with me. Tomorrow, we are going to be talking about our favorite streamer. No, that's, that's, nah, I'm lying. Thank you guys again. Thank you very much for participating in the classes. And see you tomorrow. Ok, have a great evening. Good night. Thank you teacher. Good night.